Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues, ¿qué les cuento? Que nos hemos salido del foro de nuestro día porque vine a investigar una anomalía legal que hay con la documentación de este foro de fortuna. Muy buenas tardes. Luis Magaña, para servirle de nuestro día. Estamos haciendo una auditoría, sabemos que aquí hay anomalías. Perdón, 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 perdón. Discúlpame, discúlpame. Es que es domingo. Tú tampoco, ¿eh? Es domingo y no sé cómo entraste al backroom. El backroom no opera en domingo. Señor, no sé con quién está hablando. No, no sé. Ellos me van a hacer el favor de que se vayan. No, 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 ¿cómo que me voy? Lo van a acompañar. Yo vengo a hacer una investigación. Señores, llévenselo, por favor. Después platicamos. Óigame, don Jero, pérese. No, pérese, ya pido, pido, don Jero. Ya me acordé bien. Si quería yo saber. Oiga, don Jero, don Jero, pido. Pérese, farde. Ve cómo me tratan. Vamos a hablar como caballeros. Esa familia me trata como si fuera el ser más importante de sus vidas. Entonces, yo me debo a ellos. Pero usted es adoptivo, ¿verdad, don Jero? No, no hay papeles de por medio, pero podría decirse que sí. Que hay una relación de hijo con esa familia. Es más del corazón que de papeles. Oiga, don Jero, y dígame una cosa. ¿Y usted cree que algún día de verdad la familia se va a integrar una con otra y esto va a ser parte de su propiedad? O sea, ¿esto de veras se va a arreglar? Yo creo que la gente del campo en el campo, la gente de la ciudad en la ciudad, yo jamás lo permitiría ni lo voy a permitir porque para mí esa familia no vale nada. Porque para mí el hecho de que... ¿Voy a rajar, don Jero? Pues raje lo que quiera y quien quiera raje. Yo, ah, no, si rajan, no, 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 no. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Le agradecemos mucho que nos haya invitado aquí. No, yo no lo invité, usted llegó solo. Y lo de los papeles me lo dejan, esto no se ha acabado. No, no, si quieren, mis orangutanes lo van a acompañar a checar los papeles que estén en... Vengo otro día con más calma. Por él, por favor, gracias. De hecho, ya me iba. No, 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 no. No, joven, por aquí, por favor. Hijo de veras, Jero, no que íbamos ya, brothers, no se puede así. Nos vemos en el foro. Me gustaba Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Adolfo Infante.